Es tremendo cómo se vive en familia una enfermedad tan dura como el cáncer aquí en nuestro país. Mire, elementos de las Fuerzas Armadas están listos. Despliegue de oficiales de las Fuerzas Armadas, de su Fuerza Ejército, de su Fuerza Aérea, de su Fuerza Naval. Saludamos al Mayor Osorio que está listo también para apoyar a esta gran causa, las Fuerzas Armadas de Honduras. Un amigo de la familia, el Mayor Osorio, una gran persona. Saludos a él, a su esposa, a su familia. Él ha estado presente aquí con doña Nubia, invitando a los hondureños a que se sumen a esa bonita causa. Nubia de Zúñiga, una pieza importante. Desde Buena Mañana está ahí. Y es aquella cosa que enseñó... Yo creo que ni han dormido ellos, Pati, porque seguro preparando todo. Enseñó a su familia a amar este proyecto y por eso le digo, los buenos somos más. Así es, ya vamos a estar ahí con Nelson Sorto. Estas imágenes son totalmente en directo. Ya están ellos listos para salir a los diferentes puntos aquí en la capital, aldeas, municipios cercanos aquí en Francisco Morazán y también a nivel nacional para llevar esos botellones que son, Pati, los que recolectan grandes cantidades de dinero. Hay que mencionarlo. Créanme que ese lempirita, esos cinco lempiras, diez lempiras, veinte lempiritas que a veces uno anda ahí a la mano, son los que suman grandes cantidades una vez que se realiza el conteo de los botellones. Así que saludamos a todos los que ya están listos, voluntarios, porque mucha de la gente que usted observa ahí, bueno, los elementos de las Fuerzas Armadas de forma voluntaria, todo el personal que anda ahí son voluntarios. O sea, nadie les está pagando nada para que vayan ahí a dar un día sábado, que tal vez para usted y para mí es normal trabajar un día sábado, pero para un jovencito de los que va a andar en la calle, óigame, es admirable. Así que va a comenzar ya el desplazamiento. Aquí ya están listas también en la coordinación de la licenciada Claudia María Lagos, ya están también aquí activos todos, porque hoy es un día de fiesta para la Fundación Para el Niño con Cáncer y también para HCH. Nelson Sorto con usted allí, en directo comienza el desplazamiento para esta enorme causa de nuestros guerreros. Nelson, con usted. Bueno, muchas gracias, compañero de Control Principal, Diable Como Habla Televisión Digital. Buenos días a todos los amigos televidentes de Diable Como Habla Televisión Digital. Hoy es un día especial para todo el pueblo hondureño. Hoy es la mega colecta. Y en breves minutos, como ustedes pueden apreciar, todos los voluntarios de diferentes instituciones, las Fuerzas Armadas, todos, todos con un botellón y se van a desplazar para diferentes sectores de la capital de la República, en el interior del país, en diferentes municipios. Ya podemos observar todo el personal que está de apoyo, trabajando con las botellones y las instituciones. Ya está Doña Novia, está el Coronel, que son los que van encabezando, primero, todos encomendados de la mano de Dios. Doña Novia, damos inicio ya, completamente en vivo, a través de HCH Televisión Digital. Así es, gracias al señor. Ha llegado el día 17 de febrero, ¿verdad? El día tan anunciado para poder ayudar a vivir a los niños con cáncer. Y pues estamos listos, estamos listos para salir, salir a las calles, salir con esos botellones y pedirle al pueblo hondureño que se solidarice con los niños con cáncer, donando ese lempira que salva la vida de los niños con cáncer y que tendrá como misión comprar los medicamentos oncológicos, todo lo que es exámenes de diagnóstico, y si Dios lo permite, poder instalar dos nuevos laboratorios para diagnóstico oportuno para los niños con cáncer. Quiero agradecer a todos los empleados de la fundación, a todos los voluntarios que han hecho esto posible. Sin ustedes no estaríamos hoy acá, pero también quiero agradecer a todas las empresas, a todas las empresas que han hecho posible este evento, sobre todo a Macanudo, que por él tenemos estas camisetas amarillas, él nos ha donado estas camisetas para todos los voluntarios a nivel nacional. Somos cinco mil voluntarios los que estamos en veintinueve ciudades, en cuarenta municipios ya listos para salir a las calles y solicitar ese lempira que salva vidas. Quiero comenzar esta jornada con una oración en que nos encomendemos a Dios, porque él es el único que nos da la sabiduría, nos da la energía y nos da el entendimiento y el amor para estar acá en beneficio de estos niños, ¿verdad? Entonces voy a pedirle a la voluntaria María Elena para que nos haga una pequeña oración que nos va a... Es como un lanzamiento, una... ¿Cómo le dicen? Sí, una apertura para que nos cubra con su sangre bendita en todo momento. Elena. Elena. Me presento la comenzación de nuestro Señor Jesucristo para que todo sea un éxito esta mega colecta. Ha estado realizándose desde hace otros unos días atrás, pero hoy te encomendamos para que todo este pueblo se vuelque para ayudar a estos niños. Te ponemos en tus manos estos botellones, todos estos voluntarios y a los niños en especial con cáncer, Señor. En tus manos está esta actividad. Amén. En el nombre del Padre. Ya pues está en manos de Dios este proyecto que ha iniciado desde el día atrás, pero que hoy es el lanzamiento oficial. Toda la seguridad a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que nos están apoyando. Y pues, bueno, coronel, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos, a todos los voluntarios. Bueno, llegamos al 17 de febrero. Hoy es el día en el cual, pues, se va a tratar de hacer esta mega colecta. Recordemos algo bien importante. Aspectos como este, trabajo en equipo. Y así van a ver ustedes soldados en diferentes lugares a nivel nacional que van a estar, que han estado desde inicios de la semana y el día de hoy se va a incrementar un poco la mayor cantidad de personal, pues, para apoyarlos a ustedes. Lo importante de esto, aparte de recolectar, también es motivar a otras personas, a aquellas personas que viajan en vehículos, que están en centros comerciales, para que contribuyan a esta loable actividad. Con un lempira que usted done, está salvándole la vida a una persona, o de igual manera, le puede servir a la Fundación del Niño con Cáncer para la compra de medicamentos. Entonces, Dios primero, con la guía de Dios, y con el empeño y el trabajo que todos le pongamos, el día de hoy se va a hacer una muy buena actividad para recolectar fondos para la Fundación del Niño con Cáncer. Gracias. Bueno, pues estamos listos, ¿verdad? Recuerden que en ustedes está esa luz de esperanza para estos niños con cáncer. Recuerden que depende de lo que hoy recaudemos, depende la vida de nuestros niños. Así que les agradezco toda su energía, su dedicación, su puntualidad por estar acá este día. Y pues vamos todos, ¿verdad? A luchar contra el cáncer infantil. Y sabemos que el cáncer no descansa. Así que nosotros tampoco. Gracias, gracias por esa energía y gracias porque realmente sin ustedes voluntarios, empresas, el coronel de las Fuerzas Armadas y todos sus miembros, esto no podría ser posible. Así que vamos con todo y Fuerza Niños. ¡Fuerza Niños! Bueno, en este momento ya se aprestan a salir desde el edificio de la Fundación Hondureña para Niño con Cáncer aquí en la colonia La Meda. Doña Nubia, muy contento. Todos los hondureños a apoyar hoy de granito en granito se tiene que llegar a esta meta de cinco millones de lempiras. Así es, hoy estamos muy emocionados porque realmente este es nuestro gran evento del año, son cinco millones de lempiras. ¡Uy, hasta emocionada estoy! Pues, todos a colaborar, ¿verdad? Todos a colaborar. Hay mucho que hacer por los niños. Realmente, como nosotros, como voluntarios que vivimos a diario esta situación de los padres de familia, todas las carencias que ellos viven en sus hogares y después recibir la noticia de que tienen a un niño con cáncer no es fácil. Créame que eso es lo que nos motiva a nosotros como voluntariado, como organización, a poder apoyar a estas más de ocho mil familias que se ven afectadas por esta enfermedad, pero que no no debemos de desmayar. Debemos de siempre, pues, con la sabiduría de Dios, salir adelante, salir adelante y apoyarlos. No, 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 no quedarnos de los brazos cruzados y en equipo con los medios de comunicación como HCH, con las Fuerzas Armadas, con los voluntarios. Estoy segura que vamos a lograr la meta y estos niños van a salvar sus vidas. Decía que están en 29 ciudades, pero todos los hondureños, estén donde estén, donde tienen ellos acceso a un portal de internet, pueden hacer las donaciones a través de las cuentas bancarias. Así es, bueno, este es como un día bien conmemorativo porque el mes de febrero es el mes del cáncer infantil y pues qué bonito salir a las calles y llegar hasta esas personas que tal vez no tienen ningún celular, pero que tienen la oportunidad de donar ese lempira que salva la vida y aparte enseñarle a todos los jóvenes lo que es trabajar en equipo, lo que es salir como voluntarios, explicarles lo que es la causa. Entonces, es como bien lindo el evento de la megacoleta porque salimos a las calles, pero si usted no puede salir hoy no va a salir tal vez por el tráfico o algo, ustedes pueden donar a través de nuestra página web, a través de una sección que dice dona hora y tenemos un botellón virtual. También puede hacer transferencias bancarias a través de su celular o puede donar en todas las alcancías que están ya en los establecimientos. Así que no hay excusa, no hay excusa para que el día de hoy nos desprendamos de ese lempira, ese lempira que como ustedes pueden ver todos los programas que la fundación realiza a nivel nacional en siete hospitales para atender a estos ocho mil niños que en este momento pues están padeciendo de cáncer. Muy bien, muy bien, doña Nubia, en este momento pues comienzan a salir, vamos a ordenarnos por acá, doña Nubia, para que comiencen a salir, coronel, véngase por acá, coronel, porque este movimiento es grande, tenemos todo el día muchas horas de transmisión a través de HCRH y Televisión Digital motivando a todo el pueblo hondureño que a través de los botollones, a través de las alcancías, a través de transferencias, a través de depósitos, como usted quiera hacer, hoy no hay excusa para que usted no pueda apoyar la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, hoy es la megacoleta, recuerde que son ocho mil familias las que están esperando para tratamientos médicos muy caros, voy a platicar, mi hermano, ¿qué siente usted al apoyar la Fundación? Hola, buenos días, soy orgulloso porque la situación que pasan los niños es crítica, entonces con lo que pueda por todo uno, ya le está salvando las vidas a ellos. Con todo, no importa que haga sol, que haga frío, que llueva hoy, pero lo importante es apoyar a la Fundación. Así es, correcto, le apoyamos ahí a todas las personas de aquí de Tegucigalpa y de todos los alrededores que apoyemos la megacoleta para que podemos salvarle la vida a los muchachos. Muchas gracias, mire, de los voluntarios que están acá en este momento, ahora mismo van a dar ya el pitazo inicial para que todo el mundo salga con sus botellones, las fuerzas armadas, todo el personal anda completamente bien identificado para que usted no tenga miedo en depositar un lempira, diez lempiras, cien lempiras, quinientos lempiras, dos mil lempiras, diez mil lempiras, cien mil lempiras, un millón de lempiras, que no importa, ¿verdad, el coronel, todo es aceptable aquí, lo que quiera, desde un centavo hasta un millón de lempiras? Claro que sí, porque es de acuerdo a la voluntad que usted tenga, un lempiras, un lempiras le puede salvar la vida a una persona y nosotros como institución, en este caso las fuerzas armadas de Honduras, nos hacemos presentes a este tipo de, a apoyar este tipo de actividades que son para beneficio, en este caso de los niños hondureños que son el futuro de nuestro país, ¿verdad? Y nos sentimos satisfechos de estar apoyando esta actividad, el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Hernández Aguilar, pues nos ha dado instrucciones y estamos a nivel nacional apoyándolos en los diferentes lugares que están ellos también, los voluntarios, donde usted mire un soldado que anda con un botellón, que anda con los diferentes lobos de la Fundación de Nío Cocáncer, trate de apoyarlos, trate de apoyarlos, ya que eso que usted deposite es importante y va a salvar la vida, sobre todo a los niños y ellos no solamente apoyan en algunas ocasiones a los niños, sino que también apoyan a otro tipo de personas que tienen diferentes tipos de cáncer. Muy bien, Coronel Cruz, bueno, aquí está la policía también, están todos los equipos, usted puede ver que ya están subiendo los vehículos donde se van a desplazar estos muchachos, ¿ustedes tienen algún lugar donde van específicamente o los van a ir dejando en algún centro comercial? Vamos a ir al portal Viera. Ah, bueno, ¿qué sientan ustedes al apoyar a las familias de la Fundación Honduras de Niños con Cáncer? Felicidad. ¿Tiempre ha participado? No, es la primera vez. ¿De dónde viene usted? De UNITEC. UNITEC, qué bueno, usted también es de UNITEC, muy satisfecha y contenta de participar en este evento que es para los niños que están padeciendo esta enfermedad. Sí, muy satisfecha de ayudar a todos estos niños de esta manera. ¿Para vez también? Sí. Miren las jovencitas que aquí están trabajando ya, están listas para salir, veo un señor también, mi hermano, usted también sumado a esta mega colecta de la Fundación Honduras de Niños con Cáncer. Es correcto. Nosotros, yo es el que llevo a esta muchacha hacia el latillo. Ah, ¿usted la lleva para el latillo? Yo es el motorista. ¿Van bien? Primero, con la guía de Dios y con su experiencia para conducir este vehículo. Sí, en el consulto. ¿El latillo van entonces? Sí, ¿cuál es su nombre? José Horacio Ramírez. Bueno, José Horacio Ramírez. A ver, ¿cuál es ese grito de guerra que tiene? Ayudemos a todos los niños con cáncer, con solo una empira los podemos ayudar. Ayudemos a todos los niños con cáncer, con solo una empira los podemos ayudar. Ayudemos a los niños con cáncer, con tan solo una empira les podemos ayudar. Qué bonito, ¿verdad? Satisfecha que ha llegado este día muy especial para que todos los hondureños puedan participar. Claro que sí, para nosotros como fundación siempre es un honor recibir a todos esos voluntarios y la verdad es que sabemos que hoy vamos a recaudar los 5 millones de lempiras y vamos a sobrepasar esa meta. Todo en beneficio a los niños que atiende la fundación porque somos una esperanza de vida y o sea que todos los hondureños hoy van a ser su donativo en todos los botellones. Así que muchísimas gracias a HCH por siempre estar con nosotros. Vamos a repitarme esa canción. Ah, vamos a todos. Ayudemos a todos los niños con cáncer que con solo un lempiras le podemos ayudar. Ayudemos a todos los niños con cáncer con solo un lempiras le podemos ayudar. Muchas gracias, miren, no les pedimos mucho. Un lempiras con tan solo un lempiras les podemos ayudar. Ayudemos a los niños con cáncer esta mega colecta que hoy inicia ya oficialmente ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿motivada? Mucho gusto, motivada al 100%, gracias por cubrirnos y por siempre ser el corazón de la Fundación del Niño con Cáncer. No hay para menos, hay que apoyar a esta fundación porque ayuda mucho a los niños. Así es, tenemos ya 42 años con el apoyo del pueblo hondureño y el apoyo de HCH y somos full HCH. Un lempiras ahí vamos llenando estos botellones, ¿verdad? Así es, un lempirita yo creo que no nos hace ni más ricos ni más pobres. Gracias, muchas gracias, Marisa Cuchardi. Gracias Marisa Cuchardi, muchas gracias, mire, aquí siguen saliendo, siguen saliendo las personas con los botellones, van para diferentes sectores de la capital, vamos a movernos por acá, Alejandro, vamos a movernos por acá, por aquí, están saliendo ya todos estos vehículos que usted ve, están transportando personas que van para diferentes sectores aquí en la capital de la república, ya en diferentes municipios y ciudades, también ha arrancado la mega colecta y usted no espera que llegue un botellón o ver una alcancía, haga la transferencia, entre al whatsapp y ahí puede encontrar las cuentas de la fundación para el hondureño para niños con cáncer y puede depositar un lempiras, cien lempiras, mil lempiras, quinientos lempiras, un millón de lempiras, lo que usted quiera, bienvenido, porque los niños no esperan, esta es una enfermedad que necesita de muchos recursos económicos, de muchos medicamentos que son carísimos y por lo general las familias no pueden, miren, aquí van los militares ya con los botellones, los militares con los botellones que ya han venido a dejarlos también, porque están trabajando desde el día miércoles, jueves, viernes y hoy sábado que es el grueso de esta mega colecta, pues todo mundo está saliendo y HCH también apoyando de principio a fin para que estos cinco millones de lempiras puedan ser recaudados y comenzar a trabajar ya comprando todos los medicamentos. Doña Novia, entonces, no hay límite para esto, ¿verdad? No, no, vamos con todo, mire, ahorita estamos distribuyendo todos los botellones y estamos listos, estamos con energía, yo sé que el Señor nos va a iluminar, nos va a dar sabiduría para llegar a los lugares donde la gente quiere donar y también va a despertar ese, los corazones de todos los hondureños para que se solidaricen con los niños con cáncer el día de hoy. Muy bien, muchas gracias Doña Novia, mire, ya van a todas las personas, mi hermano, usted, mire, lleva cuatro botellones, va a repartir a todas las familias, ¿a qué punto va? Yo ando ayudando aquí, soy practicante de la fundación. Gracias, qué bueno. Me asignaron quedarme aquí ayudando a costar dinero. Ah, le asignaron, está repartiendo. Para el punto de la Kennedy. Para el punto de la Kennedy, mire, para que usted pueda ver todos los, todos los amigos, mira Alejandro, están bien identificados los botellones desde el día jueves y aquí está la apertura para que usted le pueda depositar desde un lempira hasta lo que usted pueda, tenga capacidad. No le pedimos mucho. Puede ver, hay 1208 botellones en la ciudad y este número 320. mire, aquí están, este es el 320 de los 1208 botellones total que hay, ¿verdad? Solo en Tegucigalpa. Solo en Tegucigalpa, sí, cada uno está enumerado y esto nos da la seguridad, ¿verdad? De que todos los 1208 tienen que regresar, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Venga, mi hermano, ¿cuál es su nombre? Alex Videncia. Bueno, Alex Videncia, felicidades Alex por ese apoyo a la fundación, mire, otra señorita que va cargada con botellones y estos botellones ¿para dónde van? Para la colonia Kennedy. Para la Kennedy también, mire, cuatro botellones también para las Kennedy, ¿verdad? Así es, vamos con todas las energías, con toda la actitud, así es que todos a donar, cada botellón que miren, por favor, con toda la actitud y ya saben, también, cuentas electrónicas, botellones, todos a donar, de todas las maneras, por favor, que todos estos niños lo necesitan. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Indira Lainez. Muchas gracias por ese apoyo, y va a indir con los botellones también a entregarlos, a dejarlos a las Kennedy, ahí es otro punto estratégico también para la recolecta. Aquí están saliendo todos los que, los voluntarios, todos los voluntarios, todo el personal de la fundación y por supuesto, HCH va a estar en todo momento para estar motivando a todos los hondureños que puedan hacer la donación en presencial o lo pueden hacer electrónicamente en las alcancías apoye, acérquese a un militar, a un voluntario que andan bien identificados y deposite la capacidad que usted tenga para hacerlo. No se quede sin hacerlo porque mañana será muy tarde. Nuestro contacto a esta hora de la mañana, HCH unido a esta mega colecta de la fundación hondureña para el niño con cáncer, junto a don Héctor Leonel Amador y Alejandro Aguilar retorno con ustedes al control principal de habla como habla a televisión digital. Muchas gracias.